Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquejan y caen Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas y se levantarán No son tus fuerzas ni son las mías Él no se cansa ni se fatiga Su entendimiento no hay quien lo iguale Multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna No, no, no temas, no No, no, no temas, no Él no se cansa ni se fatiga No, no, no temas, no No, no, no temas, no Él no se cansa ni se fatiga Todas sus promesas son verdad Ninguna se ha quedado en el aire Todo lo que promete lo cumple La fe y la esperanza heredan las promesas aunque tarden Él nunca se adelanta el tiempo Todo lo da en su justo momento Las peticiones que tú le pongas Sabes que en su nombre ya están hechas Y quién pudiera contemplar su rostro y besar su mano y su piel Y quién pudiera contemplar su rostro y besar su mano y su piel Y quién pudiera tocar su rostro y besar su amor No, 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 no temas, no No, no, no temas, no Él no se cansa ni se fatiga No, no, no temas, no No, no temas, no Él no se cansa ni se fatiga No, no, no temas, no Él no se cansa ni se fatiga No, no, no temas, no No, no temas, no Él no se cansa ni se fatiga No, no, no temas, no No, no temas, no Él no se cansa ni se fatiga No, no, no temas, no No, no temas, no Él no se cansa ni se fatiga No, 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 no te mando Que no sé que se dejes fatigar No, 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 no te mando No, no, no te mando Que no sé que se dejes fatigar No, no, no te mando No, no, no te mando Que no sé que se dejes fatigar No, no, no te mando No, no, no te mando Que no sé que se dejes fatigar